Siempre ella a mí me reclama, me quiere viviendo en su cama Quiere que le haga todas las posiciones y que la ponga a punto en flama Ella es como una guerrera, da más de lo que uno espera Si no tienes torque, me indica, no intentes o ella te saca pa' afuera Es una baby masoquista, tiene varios hombres en lista Pero ya no se está conquista, me busca pa' que la desvista Si ella me llama comienza la acción, me pongo ready pa' esa misión Tiene la cola, como Jimena Varón, informa a nadie, habla que me ponen on Fanática de eso que tenemos, maniática del sexo que hacemos Es una insaciable que me pide más, adicta a la cama que no tiene paz Fanática maniática Solo quiere que la maltrate a lo primero Quiere que le saque mi instinto malo de reo Ella quiere que la castigue sin fantasme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video